Añado que 3 de cada 4 venezolanos espera que quien será proclamado el 10 de enero será el presidente Nicolás Maduro. Solo el 8% de los venezolanos se autodefine como opositor y apoya a los partidos de oposición. El 8%. Eso significa el mínimo histórico que ha recibido como respaldo la oposición venezolana. Eso te iba a preguntar sin ser yo el entrevistador. Me parece que es el mínimo histórico. Es decir, han tocado piso, ¿no? Sí, han tocado ya sótano. ¿Subsuelo ya? Sí, 8%. Es enorme, ¿eh? Gravísimo. Una minoría ínfima. Y en este sentido, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ¿lo han medido? O comienzan, esa es una medición que estamos haciendo, le llamamos el ranking de los dirigentes más impopulares y comienzan a aparecer Edmundo y María Corina como los más impopulares. Además de Guaidó, que ocupa merecidamente el primer lugar.